La mañana de este sábado 1º de diciembre una de las cadenas de medios más importantes de México, Unimedios Puebla, fue víctima de la inseguridad que atraviesa el país, tras sufrir un atraco a sus oficinas. Según el mismo medio, los hechos se registraron alrededor de las 6 y 31 de la mañana horas, cuando un individuo ingresó a las instalaciones, recorrió la planta baja del lugar y robó varios objetos con los que Unimedio realiza su trabajo informativo. Pocos minutos después, el mismo sujeto subió a la planta y robó más equipo del lugar, para que en punto de las 6 y 54 de la mañana de la mañana saliera de las instalaciones del medio de comunicación escapando con todo el botín sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. Cuando los directivos y colaboradores de Unimedios arribaron al lugar se encontraron con las oficinas destrozadas y con varios equipos faltantes. El medio de comunicación se pronuncio y al respecto a través de su cuenta de Twitter. pic.twitter.com barra apmesc9i Unimedios oficial marca registrada arroba Unimedios, December 1, 2018 Asimismo, Unimedios emitió un comunicado oficial en el que relató los hechos y exigió a las autoridades a que investiguen los hechos y se castigue al responsable. Hasta este momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo hagan. Con información de Twitter y Unimedios Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!